En España tenemos poco hábito de tomar vinos dulces fuera de los postres. Normalmente siempre que los clientes se llevan vinos dulces son para acompañar postres, pero en otros países, por ejemplo en Francia, es muy habitual acompañar vinos dulces en otros momentos. Efectivamente, de hecho yo pienso que ir a buscar el contraste en el bocado, en tomar un bocado salado con un vino dulce es perfecto. En este caso tenemos un Juan y tenemos un Moscato de Asti, que es un moscateo de la zona del Piamonte, que va a funcionar muy bien, por una parte porque ese dulzor va a funcionar muy bien con el salado, buscando este contraste del que hablábamos y por otra parte es un vino que tiene muy buena acidez y el carbónico nos va a limpiar muy bien la grasa de un producto como es el Juan. Aparte también podríamos usarlo simplemente como aperitivo, a las 12, 12 y media, relajados, tomarnos una copita de un Moscato de Asti como Santero, que nos servirá para abrir el apetito y para arrancar una buena comida. Incluso siendo atrevidos, que esto ya cuesta un poquito más, pero yo lo recomiendo, si empezamos a comer entrantes un poco ácidos como puede ser un gazpacho o una ensalada bastante ácida, es bastante divertido e interesante acompañar con este tipo de productos. Yo recomiendo a la gente que se anime a probar cosas diferentes y a innovar un poquito en casa. Pues brindo por eso, estoy de acuerdo. Bien, fete. Bien, fete.